Es buitre, Noroña se lanza contra el nuevo gobernador de Puebla El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, se lanzó contra el nuevo gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y aseguró que es buitre de los buenos. Pues parece que Sergio Salomón es buitre de los buenos y aún no se le da sepultura a mi amigo el gobernador Miguel Barbosa y ya está a punto de dar al vaso para quedarse con la gobernatura de Puebla, escribió Fernández Noroña en Twitter. Además, cabe señalar que, con 38 votos a favor y uno en contra, el expriista y excoordinador de Morena fue elegido para ocupar el cargo de gobernador de Puebla luego de la repentina muerte de Miguel Barbosa la tarde del martes 14 de diciembre. La elección del nuevo gobernador se dio a poco más de un día del fallecimiento de Miguel Barbosa y en el marco de los eventos fúnebres y homenajes póstumos. También hay que señalar que se le acusa a Sergio Salomón de no pertenecer a las filas de Morena y de pertenecer a la derecha. Además, fue allegado de Marta Erika Alonso, exgobernadora panista de Puebla, que falleció el 24 de diciembre de 2018 en un accidente aéreo junto con su esposo Rafael Moreno Valle, también exgobernador panista. Gracias por ver el video.